Para todas las mujeres y minas de Colombia y de todo el mundo ¡Ri, Señor! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya me daba algunas canas Me dijo y le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Claro que sí! ¿Cómo le pasan los años a las mujeres y su rol en la sociedad? Es nuestro tema de hoy ¡Gracias!